La caña Celilo de la marca Okuma Lo que hacen es que sea bien transportable Son de 2 a 6 libras Y es ideal para hacer una pesca ultra liviana O para aquellos que nos consultan el tema de la pesca de pejerrey con cuchara o con señuelo Realmente es excelente Y en cuanto al mango, viene de corcho y un portarril a rosca ajustable Bueno amigos, espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video de Devoto Campi y Pesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!